Muchas gracias, señora presidenta. En el grupo plural somos cuatro grupos. Hay un grupo que hoy no interviene, pero que ha presentado enmiendas y nos ha pedido Junts per Cat que pidamos aquí que se den por debatidas. Señorías, en estos días extraños, excepcionales, las escuelas, los institutos, la universidad están cerrados y, sin embargo, tenemos una oportunidad única para aprender como nunca antes lo habíamos hecho. Aprender el valor de esas pequeñas cosas cotidianas que tanto echamos en falta hoy, el contacto con la familia, con los amigos, que ahora sustituimos por esas animadas conversaciones a distancia con los vecinos en tardes de aplausos y emociones. Aprender el valor de unos servicios públicos que durante años la derecha no cesó de recordar. Y a pesar de lo que diga el señor Pablo Casado, ahora aquí en Madrid hay menos personal sanitario que en el 2010. Esa derecha que hizo pagar las recetas a los jubilados. Esa derecha que suprimió la sanidad universal y que tuvieron que ser gobiernos progresistas como el valenciano el que lo recuperara. ¿Qué deus? Metemos al orador en el uso de la palabra, por favor. No te he interrumpido ni una sola vez. Estos servicios públicos sanitarios son los que están dando la cara cada día y no como esa cadena de hospitales privados que ha exhortado, sugerido a sus trabajadores para que se tomen vacaciones, permisos, excedencias, porque dejaría de ganar. Hemos aprendido en esta crisis que la sanidad no se puede dejar en manos privadas. Lo hemos aprendido. Hemos aprendido que se puede vivir sin fútbol, pero no sin ciencia, sin científicos y científicas, sin sanidad pública, médicas, enfermeros, auxiliares, celadores, camioneros, agricultores, dependientes, etc. Compromiso aprobará la prolongación de este estado de alarma por responsabilidad, porque en estos tiempos excepcionales los políticos tenemos que estar a la altura de lo que nos piden nuestros ciudadanos. Los ciudadanos sí nos piden que trabajemos unidos, que arribemos el hombro, que hagamos propuestas en positivo y que dejemos el regate corto y partidista para cuando todo esto pase. Algunos que me han precedido en la palabra han hecho un alarde de una hipocresía sin límites, haciendo referencia a determinadas prohibiciones que se tenían que hacer de que avisaron de que esto se iba a producir. Y, sin embargo, el 8 de marzo celebraron su mitin y eso que ya sabían lo que iba a pasar y, además, con un destacado dirigente con síntomas evidentes de tener esa enfermedad. Seremos leales, pero no acríticos. Creemos que este decreto se ha quedado corto y lo estamos viendo cada día. Le voy a decir algunas cosas que para nosotros son importantes. Primero, no podemos pedir a los trabajadores que acudan a su puesto de trabajo sin ninguna protección. Por eso, les insto, les pido que reconsideren si hay que pasar a medidas más grandes de confinamiento. En el alquiler ha habido una moratoria en el pago de hipotecas. Probablemente tendría que haber habido una exención. Ya estaría bien que los bancos comenzaran a devolver el favor que les hicimos todos hace algunos años. Entonces, hay personas que no pueden ni siquiera pagar una hipoteca, que tienen que vivir de alquiler. Por eso, me ha gustado la intervención del señor Echenique y de la ministra anteriormente, en el sentido de que se tiene que regular esa exención para los alquileres, sobre todo los que dependen de fondos y de bancos y que se les dé a los que sí que sean personas que les den lo que tengan que darles. Que se habilite una renta básica, que no se deje a los autónomos, que haya aplazamientos de cuotas y de impuestos, que se financie claramente a las comunidades autónomas y se dé facilidades a los ayuntamientos para gastar su déficit. Y que a esas personas que están aisladas en países lejanos, que no las dejemos tiradas. Ayer me ha llegado un mensaje de Blanca, una valenciana de Alcalá de Chivert, que está en Tailandia. Y la embajada está haciendo poco. Les insto. Acabo, señora presidenta. En estos días extraños, excepcionales, podemos hacer algo que hacíamos de niño. Todos deberíamos completar nuestro particular álbum de cromos, pero no con las caras de los futbolistas galácticos, sino con las caras de esos héroes anónimos que cada día salen de casa y que arriesgan su vida para que el mundo nos separe. Para que los demás continuemos con nuestra existencia detrás del cristal protector de nuestra casa. Para que la vida siga fluyendo aún en tiempos inciertos y revueltos. Aprendamos y, sobre todo, memoricemos para que, cuando todo esto acabe, sepamos valorar la importancia de las cosas y las personas. De las cosas y las personas verdaderamente importantes y de las superfluas y las tóxicas. De las que son de todos y para todos y de las que son para unos pocos y de unos pocos. Valorar, en definitiva, lo que nos construye como una verdadera comunidad de personas iguales. Muchas gracias.